Gracias y bienvenido por acompañarme a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Johan Melgar y le estoy trayendo como siempre un nuevo video con temas que están pasando en tendencia. En la actualidad, lo que es la ayuda del estímulo económico, que se esperaba que ya no hubiera mucho, pero sigue dando mucho de qué hablar. Bien, como ustedes lo saben, el día martes, nuestro actual presidente Donald Trump, él dijo que no iba a haber nada en cuanto a lo que es el estímulo económico hasta después de las elecciones, las cuales están muy prontas a ser ya para el 3 de noviembre del 2020, a menos de una semana. Muy, 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 muy cerquita. Pero bien, a dos días después, el día jueves, Nancy Pelosi, quien es la presidente de la Cámara de Representantes, ha vuelto a contraatacar, ha vuelto a poner las cartas sobre la mesa, atacando a Steven Mnuchin y a los integrantes de la Casa Blanca. El día jueves por la mañana, ella envió en su cuenta oficial de Twitter, compartió una carta que le envió a Steven Mnuchin, quien es el secretario del Tesoro, ¿verdad? Ya todos estamos conocedores de la posición de cada quien. Bien, y bien, este Twitter fue hecho y compartido por ella el día jueves a las 7.16 am, hora del Pacífico, y compartió la carta completa que envió a Steven Mnuchin. Bien, en esta carta se denuncia una cierta cantidad de cosas, y les voy a compartir qué es lo que dijo ella de manera textual. No de forma total, que es lo que dice la carta, porque no hay necesidad, pero sí los puntos claves. Bien, en estos, ella dice que siguen buscando, que ella espera una respuesta pronta en cuanto a los siguientes puntos y el por qué no se ha llegado al, y estos son los puntos claves por los cuales no se han llegado a un acuerdo, o más bien porque no han tenido respuesta al respecto. Estos son, uno, estrategia de pruebas nacionales, todo lo que tiene que ver con lo que es el COVID-19. Ayuda de estados y gobiernos locales, que lo cual se refirió el actual presidente Donald Trump, que es la parte que haya más le interesa y por lo cual no se podía seguir adelante, principalmente. Extensión en la ayuda de desempleo, cuidado de niños, créditos de impuestos, protección de responsabilidad para negocios, más bien conocidos como insurance, y también los estándares de seguridad para lugares de trabajo. Esos son los siete puntos en los cuales no han llegado a un acuerdo las dos partes, y son por los cuales no hay ayuda del estímulo económico A.O. Bien, esos son los puntos en los cuales, por los cuales ella dice que no se ha llegado a una solución y que está esperando respuesta de parte de Steven Mnuchin en ellos. Y bien, voy a leerles textualmente cosas que ella dice y que plasmó en esa carta que compartió en su cuenta. Dice, sus respuestas son fundamentales para que nuestras negociaciones continúen. Obviamente, entre Steven Mnuchin y Nancy Pelosi, que son los representantes de ambas partes. Las palabras del presidente de que después de las elecciones obtendremos el mejor paquete de estímulo que jamás se haya visto, solo, solo tiene sentido si se puede conseguir que Mitch McConnell quite la mano del botón de pausa y así lograr que los senadores republicanos del Senado avancen hacia un acuerdo. Y dice también, mientras tanto, a medida que aumenta el coronavirus y se desploma el mercado de valores, como les comenté en otro video, todavía estamos esperando las respuestas prometidas por la administración Trump sobre múltiples puntos de importancia crítica, que son los mencionados previamente. Y finaliza diciendo que el pueblo estadounidense está sufriendo y quiere que lleguemos a un acuerdo para salvar vidas, medios de subsistencia y la vida de nuestra democracia estadounidense lo antes posible. Esto lo dijo Nancy Pelosi en su carta y la cerró diciendo, a la luz de estos desafíos, espero de forma respetuosa su atención sobre asuntos urgentes. Para ver si puede haber algún avance y una consolidación de lo que es la ayuda del estímulo económico antes de que se den las elecciones de presidencia. Sin embargo, ya se sabe que eso no va a ser. Más bien, estas pláticas entre Steve Mnuchin y Nancy Pelosi se van a retomar después de las elecciones presidenciales. Ya que en estos momentos todos, 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 todos los partidos, todo el mundo está enfocado en lo que son las elecciones presidenciales y además de ello, la gente que está en estas posiciones no van a estar ahí. Están de momento, por decirlo así, como en una pequeña vacación, por decirlo así, ya que se vienen unos momentos sumamente intensos y van a regresar para los días de elecciones. Entonces, de momento, como dijo anteriormente el presidente, están estancados y esto se va a seguir negociando hasta después de las elecciones. Bien, les repito, Nancy Pelosi mandó esa carta por la mañana a Steve Mnuchin, la hizo pública en Twitter para que vieran y cada quien tome, piense, más bien vea que es lo que ella está comentando acerca de los puntos por los cuales no se llega a un acuerdo y como podemos ver, está haciendo una presión fuerte para que se den. Sin embargo, tomando en cuenta que estamos en momentos de elecciones presidenciales, también puede ser tomado como un movimiento político para apoyar a su partido. Y bien, esa era la actualización del momento, así que les agradezco mucho por acompañarme en un nuevo video. Como ustedes saben, ellos se siguen tirando el uno al otro. La política siempre se da en este tipo de cosas, pero nunca como lo ha sucedido hoy en día. Esperamos se llegue a consolidar el proyecto de la ayuda económica para la nación, que como todos sabemos estamos en necesidad, en necesidad de esta ayuda para aliviar un poco los problemas actuales, no para solventarlo en totalidad, más bien es solo para aliviar un poco. Bien, esas fueron las palabras que tenía Nancy Pelosi en la carta. Nuevamente le agradezco por acompañarme a un nuevo video. Si les ha gustado, espero que me den una manita arriba, un like. Y me espero sus sugerencias, comentarios, para poder yo responder y en base a ello seguir trabajando en otros videos. Les agradezco y que tengan un buen día, tarde o noche.